... Os decía esto, que el Papa Juan Pablo II tenía un gusto, una dedicación especial con los jóvenes y por eso hacía estas peregrinaciones. Este encuentro, hermanos, también sirve como preparación al encuentro de Australia el año próximo, que espero que os anotéis todos. Gracias por ver el video.